Música Nos encontramos en Parachique, el centro poblado de Parachique, Sechura, Región Piura en la primera edición del programa Mujeres Mágicas que lidera la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera. Este programa busca fortalecer las capacidades de las lideresas de zonas de influencia minera, brindándoles no solo conocimientos en la actividad minera, sino también fortaleciendo sus capacidades. Estoy aprendiendo en el taller de Mujeres Mágicas qué es la minería. Nos permitió relacionarnos con las demás personas, en el caso de las señoras de Puerto Rico, Bayobar, de Playa Blanca y de aquí, de este mismo lugar que es de Parachique. Que uno tiene que salir adelante como mujer, como madre, como hija y también para mi pueblo. Para mi pueblo también, Puerto Rico tiene que salir adelante. Música Ministerio de Energía y Minas Compunche Perú Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú